Con muchísimo cariño. Con muchísimo cariño. Nunca olvides de la ilusión. Porque te mueres de repente. Siempre te libera el presente. Porque el pasado es mentira. Y el que desde ayer me dirá. Si se te lleva la corriente. Si tiene vigante pica. Si tiene azúcar de palaga. Si tiene vigante pica. Si tiene azúcar de palaga. Si tu gordo no repica. Que la piel no se hace nada. Si tu gordo no repica. Que la piel no se hace nada. Ok. Pica y pica. Y pica. Y ahora yo traigo la solución. Pa' mi gente. Pica y pica. Y repica tu hongo. Y repica tu hongo. Y repica no. Pica y pica. Que pica, que pica, que pica, 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 que pica negrita. Pica y pica. Oye que yo me llevo esta noche salita por herida. Pica y pica. Oye que pica, pica, pica y que pica. Pica y pica. Oye, tisito, repícame el timbal, que a mí me gusta cuando lo repica y pica, pero que pica, 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 porque el amarón que se duerme y se lo lleva la corriente, pica y pica, ahora yo le canto saboroso a todita a mi gente, pica y pica, oye, que pica, a mí me gusta cuando me arranca chiquita. Ay, mira, eh, eh, ah, ahí, ah, ahí, ah, ahí, ah, ahí, ah. Y de nuevo, los anteriores. Oye, que pica, que a mí me gusta el pica, pica, el pica, pica, oye, que me gusta la catira, más me gusta la negrita, pica y pica. Es que yo cuando vengo para el río, chico, el corazón se me agita, pica y pica, oye, mira, mamacita, pero que tú estás bien rita, pica y pica, oye, oye, a mí me gusta el pica, pica y pica. Mira, 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 mira. Pica, pica. Pica, pica. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te digo que sí, que sí. Pica, pica. Mira, que a mí me gusta el pica, pica, bulana, chiquita. Pica, pica. A mí me gusta la gorda, también me gusta la flaquita. Pica, pica. Oye, el pica, pica ya se va, el pica, pica. Pica, pica. Se va el pica, pica, se va el pica, pica. Ahora sí. Oye, y se va. ¡Vaya! Ahí nada más, salsita saborosa.